Aquí está, esta es la imagen del día. El mojón que muestra esta fotografía marca el límite entre el área protectora del humedal de la Conejera y aquella que puede ser edificada por particulares. Como está dentro de la obra de los cuñados del alcalde Gustavo Petro, es claro que invade el área de la reserva. Los planos muestran que dentro de la obra civil habría cuatro mojones, pero solo uno fue visible y los demás aparentemente fueron removidos o sepultados por los escombros. En total, según los agrimensores de la personería de Bogotá, son 248 metros de la zona del humedal los que se encuentran invadiendo la obra.